Esta es la noticia de hoy. Este domingo por la tarde se dio la resolución de la audiencia para los cuatro supuestos implicados en el asesinato de Berta Cáceres, donde el juez decidió decretarles autodeformal procesamiento y prisión preventiva. Bueno, las cuatro personas que estaban detenidas acusadas de tentativa de asesinato y asesinato han quedado con autodeformal procesamiento y prisión preventiva y van a ser remitidas a la penitenciaría nacional Marcuario Soto. Familiares y miembros de COPIN se manifestaron esta mañana frente a Casa de Gobierno, exigiendo la captura de los autores intelectuales. Fíjense que los actores intelectuales que tiraron la cantidad de billete para que asesinaron a Berta, ahí no hay gatos, ahí hay personajes de altos quilates, poder económico, poder político, poder psicosocial y poder militar, que dentro de su gobierno hay actores intelectuales que pagaron y planificaron el vil y horrendo asesinato de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores. Y yo se lo voy a decir con propiedad. Fíjense que una de las estrategias de este gobierno es hacer desaparecer los pueblos indígenas, reprimir, asesinar, torturar y terminar el movimiento social hondureño. De igual forma, el apoderado legal de la familia aseguró que trabajarán hasta lograr que se esclarezca en su totalidad este abominable asesinato. Nosotros tenemos que manifestar que continuamos inconformes con lo que hace el sistema de justicia. ¿Por qué nosotros manifestamos nuestra inconformidad? Porque si bien es cierto, hoy se han logrado autos de prisión y medidas cautelares de detención preventiva contra cuatro imputados, nosotros creemos que este es el tercer eslabón de las responsabilidades en el país atribuidas al asesinato de Berta Cáceres. Entonces, faltan todavía que el Ministerio Público tome la determinación con independencia, con autonomía y con valentía de continuar el proceso de investigación que nos lleve a determinar quiénes fueron las personas que decidieron el asesinato de Berta, que decidieron pagar para que ese objetivo se lograra. Los implicados fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional, quedando citados para la próxima audiencia misma, que será celebrada dentro de 60 días, tiempo que tiene la defensa para apelar la decisión del juez. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Amilcar Sánchez, se informó Isabel Torres. Esta fue la noticia de hoy.